De esta manera, en menos de dos días, ya caen dos periodistas, ¿no? Uno, dos. Alito Moreno arrastra a su familia, a su hermano, a la perdición, extraditados a los Estados Unidos. ¿Quieres saber de qué se trata mi video y mi información del día de hoy? Yo soy Itzel de La Vega, no te vayas a escuchar la información que tengo el día de hoy para ti. ¡Suscríbete al canal! Y de mi información del día de hoy, me regales ese poderosísimo manita arriba, me gusta. De igual manera, te invito a que me dejes tus videos y tus comentarios, ¿cómo no? Bien, te los contesto con mucho amor, con mucho gusto, con mucho carino. Hasta allá en casita, te mando muchísimos saludotes y no olvides seguirme en mis preciosas redes sociales. Y bueno, pues de esta manera, en menos de una semana, ya cayeron dos periodistas. Y bueno, pues el hundimiento de Alejandro Moreno, Cárdenas y el PRIAM, pues ha sido totalmente evidente, ¿no? Más que nada después de que la gobernadora de Campeche se le ocurriera hacer esa parte exclusiva que se llama el Martes del Jaguar, donde ha salido a exponer semana con semana la corrupción que Alito Moreno hizo, no solamente cuando fue el gobernador de Campeche, sino también como, pues en México, ¿no? En donde está ahora el señorito. Y bueno, pues el señorito se ha dedicado a hacer tranzas, a comprar terrenos en menos precio y venderlo a millones. El señor se ha dedicado a lavado de dinero, o eso es lo que se dice. Y bueno, déjenme en los comentarios qué es, luego qué opinan. Pero el día de ayer y el martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche expuso cómo el hermano de Alito Moreno se ha enriquecido también a costilla del pueblo gracias al hermanito. Y bueno, dice por acá, Alito pidiendo a su cubano que saque muchas posts para que odien a Morena y que inventen muchas hot news, nombres y casi no se nota la estrategia. Esta es la estrategia sucia que Alito Moreno, pues ha manejado para, pues para ya saben, para dejar mal a Morena. Y vamos a escuchar un pedazo del segmento del martes del Jaguar, que está buenísimo el chisme. Los gobernadores, aquí tenemos lo del hermano de Lord Free, Emilio Moreno Cárdenas. No está solo. No está solo. Pues recordemos que ha sido un empresario exitoso, por lo menos lo fue cuando el hermano gobernaba, recordará todo lo que se habló de él en esas cuestiones, pero bueno, también es un mago. Ecositoso, pero ¿de qué vendía? Porque ya sabemos que tenía dos compañías y las dos compañías no tenía ningún empleado. Le vendían a Pemex, a Petróleos Mexicanos, hacían tareas, pero ningún empleado, las dos empresas exitosas del hermano. Pero ¿cómo se hace eso, eh? ¿Cómo se puede trabajar tanto y dar contratos, tener contratos tan importantes y no tener ni un trabajador? No, eso sí que me parece un enigma que hay que descifrar aquí en Campeche. Bueno, pues esta casa la tienen en el extranjero, ellos sí pueden tener casa en el extranjero y no se les puede criticar. Lo encomiable de este asunto es que cuando usted entra al gobierno, pues prácticamente empiezan a querer ellos tapar todas sus cuestiones de propiedad y son empresas las que empiezan a encargarse del mantenimiento, de dar pago de perdial y demás. Claro, porque ahí se ve en el anterior, está a nombre de él y él tiene que dar su dirección en Estados Unidos, se le exigen. Ahí se ve dónde vive, que es otro de los departamentos que tienen ahí en Polanco, ahí da su dirección. Y quien pagaba les hacía el trámite, por así decirlo, de pagar los impuestos, era una empresa que creo que tienen ustedes el nombre, ¿no? La empresa que hacía el trámite de pago de impuestos y que curiosamente también le renta un edificio al Estado de México. Entonces, cosas muy curiosas de la vida, ¿no? Que ahí se van ensartando, habrá que investigar. Pero entonces, cuando nosotros entramos en septiembre, en octubre, estaban cambiándole el nombre, pasando la propiedad, dice que a nombre de la empresa que le paga los impuestos. Entonces, qué generosos, ¿no? Entonces, ahora aparece como que esta casa, que lo que ellos siguen viviendo, siguen viviendo, ahora se encarga y se las presta, ¿no? Se las da prestadas, así como acostumbran. Y ahí tenemos la bitácora de todos sus viajes. Ahorita se las vamos a mostrar, porque están chulísimas, para que se deleiten. A ver si un día las invita Alito ahí para pasar, porque además, así que es del hermano y no es del hermano siquiera. O sea, ahí se van de Alito y Emilio como prestanombre, ¿no? Ahí se dan un mano a mano de quién es quién en sus casas. Entonces, aquí ya teníamos la de México, bueno, ya tienen la de Estados Unidos para sus dos días de vacaciones, de fines de semana, ¿no? Que además, pues, de acuerdo a las bitácaras y a los viajes, también utilizaba Lorpre para vacacionar. Entonces, también ahí pudiera pensarse que… Ese es el cuarto de la niña, el cuarto de los niños, ¿no? Está muy bonito, el funcionamiento muy elegante. Entonces, bueno, pues, se vive bien. Pero todas estas casas las compró en el primer año de gobierno, en el 2016. Así que, ¿qué nos pueden criticar? No, hizo… Todavía no se había hecho sus maquetas. Yo creo que ni las maquetas. Y bueno, pues, de esta manera, imagínense, debe estar cabrón ser el hermano de Alito Moreno o familia de Alito Moreno y que te investiguen y que resulta que también eres millonario, que tienes mansiones hasta en el extranjero. Y, pues, así, pues, suena evidencia la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, al hermano de Alito, y dijo que, pues, yo que si fuera… pues, yo que ustedes lo investigo, ¿no? Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto, porque Alito Moreno ya se llevó entre las patas. Ya se llevó a su esposa, ya se llevó a su mamá y ahora se lleva a su hermano. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Y bueno, pues, el segundo periodista se va directamente extraditado hasta los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero. Resulta que lo investigan y se comprueba y se demuestra que este periodista se dedicaba nada más y nada menos que al lavado de dinero. Sentencia a nueve años de prisión al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Texas lo encontró culpable por lavado de dinero. ¡Qué tremendo! Hoy sí que les está lloviendo a los pobres del PRI. Y bueno, pues no, por lo que veo no lo voy a poder leer, tengo que estar suscrito. Dice por acá, último minuto, condenan a nueve años de prisión en Texas al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, por lavado de dinero. Tomás Jarrington es sentenciado a nueve años de prisión en Estados Unidos de dinero y es totalmente extraditado al exgobernador de Tamaulipas. Fue sentenciado por aceptar más de 3.5 millones de dólares de sobornos ilegales y usarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos. Y bueno, pues así se puso la cosa color de hormigas de nueva manera para los periodistas. El exgobernador de Tamaulipas fue sentenciado en una corte de Texas a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos y usarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en los Estados Unidos. Tomás Jarrington revolcaba de 66 años, se declaró culpable de los delitos el 25 de marzo de 2021. Pero al no ser un ciudadano estadounidense, se prevé que enfrente un proceso de deportación y será totalmente extraditado el señor a los de Estados Unidos. Nueve añotes de cárcel, se imaginan, y todo por andar de lavadinero este priista. ¿Quién se dice que seguía teniendo contacto con Alito Moreno? ¿Quién se dice que seguía teniendo contacto con el prianismo? Hoy es extraditado a los Estados Unidos por los cargos de lavado de dinero y compra fraudulenta de propiedades ilegales en los Estados Unidos. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Y bueno, mi gente, mi bonita, de esta manera, en menos de tres días caen dos priistas, el hermano de Alito Moreno y este señor, que es el exgobernador de Tamaulipas, el hermano de Alito Moreno, se dice que ya será investigado, porque pues a pesar de que se ha lavado a las manos y no ha salido a dar ninguna información al respecto de su hermano y ni ha metido la cuchara en el sartén ni nada, pero ya se lo llevó Alito Moreno entre las patas. Así como lo escuchan en los comentarios, no olviden darme manita arriba. Los quiero mucho, nos vemos hasta la próxima. No se pierdan mi video más al rato, que va a estar buenísimo.